Aquí estamos nuevamente en otra entrega de la punketa y sus cargas de shader o lo que sea, weón. He descubierto que eso es el problema que actualmente estoy teniendo. Quizá ya sea recomendable cambiar los tipos de discos duros. Bueno, hoy esta entrega no va a ser tan larga por qué tiempo. Así que veamos qué podemos hacer. Hagamos esta pelada, ya que estamos. Pero weón. Pero weón, eh... Hagamos esta misión, ya que estamos acá. Yo creo que 40 minutos será suficiente. Esperamos, si no hacemos lo que pueda. Oye, quedaron como cosas pero ñe. Mi moto favorita. Vamos pelados. Vamos pelados, dije. Y vamos a la aventura, mi compadre. Le prendo la mano y le ponemos... Un rock and roll. No respeto nada. Bueno, eh... Qué buena vida, lo único que puedo decir. Para allá mi hermano. Mira. ¿Qué es esto? Bueno, ya podemos comprar harto vehículo. Igual tenemos a Lucrecia, así que podemos comprar... Sus vehículos. Aunque hemos estado dándole más a lo que es moto. Mira. Pero miedo. Pero siento que esta igual es muy buena, weón. Entonces... Vamos a irse por otra. Tendrá que ver los stats. A ver, no quiero comprarla. No dicen los stats, pero weón. Hay falta algo, weón. Eh... Otros. Eso se ve brutal, porque está más armado que el perro. Bueno. Acá tendríamos que esperar. ¿No? Todo está listado, ¿verdad? Estás de vuelta aquí a la noche. Mira. ¿Y dónde puedo esperar? Acá. Bueno. Tendríamos que esperar por mi compadre. No queda otro. No queda otra vez. Ah... ¡Ni! Solo atrollao la suspensión. Las hidráulicas tienen que ser en forma de avión. Estamos en un carácto. ¿Tienes dormido bien? No hay que gritar. ¿Y tú, dormiste bien? Como un infierno en una carácta. ¿Has llegado con algo? Por Helmand, quiero decir. En realidad, lo hice. Mira aquí. Ok, dime. Nosotros la renta. El corte es el AV. Y el puro es donde el AV debería burlar su nariz en la pared. Ahora, deberías preguntar cómo se puede hacer el AV. Esa es la HMG de tuyo. Mi arma será útil en el otro lugar. Este calibre no debería descargar el armón de un heavy hitter como ese. Hay otras formas. Aquí. El puro es la solución. Un sat-wave power station. ¿Por qué el AV ahí, en ese lugar exacto? Porque una vez que se está en el pared, nos tenemos que ubicarla y grabar tu target. Así rápido que podemos. Y el terreno ahí es el desierto de California. Flat, dry y limpio. Hay una gran, chica de lluvia. Espera, una vez más. La renta es nuestra car, ¿no? Sí. La corte es el AV. La screwdriver es donde el AV debería golpear el grado. Y la clampa es la sat-wave power station. Es decir, la neta que usamos para llevar el AV down. Um, sat-wave power station? Mira. Mira. ¿No eres, uh, county-chiquens? No podemos saber que el AV va a volar por la estación. Claro que no podemos. Pero no tenemos que. Veremos. Se sucede que sea bastante un rato. Pero no una que te regretas. Todo lo que me dice, Pelá. Lo he dicho, Pelá. Lo he dicho. Lo he dicho, Pelá. Necesito el helma en vivo. Un asalto. Debe intentar no dar a los AV de pared, ¿vale? Lo sé. Pero diría que tu hombre mejor estaría en deslizados. Esta idea. Si funciona, estarás en nuestro descanso. Bien, caminamos. Bien, salga. Es frío aquí. ¿Dónde está la estación de poder? ¿Gov o Corp? ¿Hay alguna diferencia? ¿Quién crees que prende las ruedas del gobierno? Sí. Yo solo me preguntaba si las ruedas estábamos por encima. V, mirad. Es sencillo. Todo lo que ves es de una corporación. ¿Te gusta que te empiezas con el corp? ¿Qué te dio esa idea? Espera. Descarte eso. El rojo, el Nash, los Raffens... ¡V! Te gusta que te empiezas con todo el mundo. Bueno, supongo que es una buena cosa que estoy en tu lado, ¿no? Mmm... No sé, porque siento que el tránsito se comporta mejor cuando estaba en esta ocasión. Y ahora por algo completamente difícil. Es el mejor que te ha transportado. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Estamos poniendo 20 preguntas? No, no. Responde. El director de finanzas de Caucaz. Es el chauffeur, no el smuggling. Él escribió en el tronco. Flatline. ¿En serio? ¿Mierda? ¿Mierda? Ya. Eso es todo, pelá. No va a decir nada más. Mira. ¿Cómo metí el viaje? Por lo que veo, no. Oh, sí. Ya. Tenemos casi cerca de la caja. Hemos un paraque rápido aquí. ¿Qué vamos allá? ¿Vamos allá? Ah, no. Ya ves que también es el tronco. Antes de calibrarte, tuve con el tronco. Tienes que tener la capacidad de usar el arma también. También tiendra nuestras chances. Encontraten aquí. ¿De verdad tenemos que tucar el tiempo en esto? Sí, lo hacemos. A pesar de que ya has usado una de estas sin ayuda, mientras moviendo, mientras tomando fuego de todas las direcciones, y todavía has conseguido golpear algo. Pero de alguna manera no creo que ese es el caso. Así que no te preocupes. Solo conecta. ¿Cómo debería conectar? ¿Personal link? ¿Cómo más? Solo mirar el jack. A veces tienes que juzgar un poco. ¿Verdad? Espera un momento. Diagnostics primero. ¡Verdad! Me da un error. ¡Dios! Déjame trabajar alrededor. Y ahora, Pan Am, aquí es Johnny. En el medio de la mierda de la mierda. ¡Gracias trabajo! Hey, creo que tu implante tiene un virus. El que en la boca de tu cuello. Uh, tengo un bioprocesor en mi cabeza, que funciona independientemente de mi. Probablemente por lo que tu diagnóstics lo dejaron. Uh-huh. Ok. Pero no hay datos que van a salir a través del link personal. Tu carro es seguro. Bien. Yo confío que no te vas a hacer nada. Ok. Aquí va nada. ¿Ves ese piso de tronco? Fierre un golpe corto. Voy a cuidar de la calificación. ¡Mamá! Segunda patina. Y bajo los cuadros. ¡Papá! ¿Puedes seguir disparando? Ok, solo un más. No, tiene como menos... ¿Cómo se llama? Fotograma, el efecto. Perfecto. Estamos listos, creo. No, eso no fue tan malo, ¿no? La calibración está bien, pero tu software realmente podría usar un update. Scanner, controleros... Un par de generaciones atrás, al menos. No, creo que en un par de generaciones, sea mejor de la ventana en una masacre en el barco en el Interim. Te puedo ayudarte con eso, ¿sabes? Sí, claro. El más importante es que funciona ahora. Entonces, ¿dónde esta estación de energía? Se lo ver en un momento. No sé un lugar, vamos a tener un vistiado de allá. Solo quiero asegurar que la área esté clara. Sabotez un puro de la corpó. Un transporte de la corpó. Un corte de la corpó. ¿Esto es un plaga para la palabra corpó, o tienes un punto? ¿Sabes? Me recuerdas que me recuerdas de 50 años atrás. ¡Más la carisma! Un gran imprezo. Más bien. Quizás podemos salir. Déjame decirte. Quiero a mi el Helmand. No hay que a Arasak. Esto es la vida o la muerte. Mi vida o la muerte. Déjame decirte a ti que Sok y su tecnología es lo que te llevó aquí. ¿Quién da una mierda sobre los motivos? Los finales justifican los medios y ahora mismo tu final es para sobrevivir. Todo se ve claro. El área se ve desesperada. No veo patroleros. La gran cosa es la unidad de colección. ¿Y ves las antenas? La gran cosa es. Cada antena recoge la energía de la energía de los satélites en órbita. Luego se convirtió en el poder de electric. Estas estaciones servieron toda la ciudad? De verdad? ¿Quién sabe? Creo que vamos a ver. Las antenas se van a ir hasta la estación. Sí, y están conectadas. Lo que es a tu mejor. Solo necesitamos un equipo de colección. Una reacción de cadena va a seguir. Cada una de las antenas va a limitar un EMP. El A.V. va a ser como un flujo hacia la espada. Solo tenemos que agarrar el pulso en el momento correcto. Vamos a ir a la estación. Una vez que llegamos a la estación, voy a montar la estación para el detonador. Justo descargar el sistema. Pan Am, ¿qué si nos cortamos todo lo hermoso y destruimos la estación? Normalmente, me gustaría. Pero una explosión va a causar un protocolo de deslizamiento automático en cada colector. Toda la ciudad de night sabríamos que estábamos ahí bien antes de llegar al protocolo. Buena idea, pero. Quizás la próxima vez. Descargar el sistema? Sí, señora. ¿Cuándo empecé? Aunque... Espero que eso no sea demasiado complicado. ¿Es eso? No debería ser. Solo encargar todo lo que va a ir. Descargarlo hasta 11. Fíjate. Entonces, ¿qué ahora? Esperamos. Debemos descargar nuestra llegada hasta el vuelo de A.B. Fíjate. Bien. Tienes que descargar. ¿Has hecho algo así antes? Descargar un A.B. ¿Como yo? No. ¿Por qué te preguntas? No. Parece que Rogue era correcto. ¿Y? ¿Qué? Ella dijo que estabas buena y estaba correcta. Sí. Supongo que estaba. Pero todavía tenemos que tomar el A.B. Así que podrías esperar antes de que descargas un halo en ella. ¿Sabes qué? Creo que te he descubierto. Oh, te has. ¿Has? O sea, descarga esta misión o provee a Rogue mal. Puedes elegir una. ¡F***! Eso es lo que me parece. Ok, estaré ahí en un momento. Una última vez. Vamos a entrar, descargar el sistema y salir de ahí. ¡Muy bien! Esto podría ser un poco pesado. ¡Está listo! Ok. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde eras Prisoners? Dios. ¡Sí! Voybl quarantos. deliberanan antes de creistirme. Suscríbete al dronisha, V. ¿Qué te parece que hago yo? Pases mejor a fuck that. ¡Déjate! ¡Es todo! Uh-huh. Si, rápido. Encontré los controles. Voy a conectar al detonator. ¡Pero rápido! ¡Ah! ¡Déjate! Creo que vamos a hacer... Vamos a quedar hasta el pico. Como que tengo mucho dolor. ¡Vamos, pelas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero el nos delirá también! ¡Vamos! ¡Fei! ¡Vaoku! ¡Vamos! Pero tu sabes que estaba acostumbrado a pagar por el pico. Quizás la camisa de encher. Muy bien. No se los detenirá. El siguiente me... ¿Johnny? ¿Johnny? ¡Junny! Ok, estoy bien. Está... Está bien, solo... Está bien, estoy bien. Sí. Solo... ¡Déjame la mierda! No lo que se está bien. No lo mejor, quizás, pero nos quedó muy bien. ¿Qué es como el detonador? Está funcionando? Sí, está funcionando... Y yo no veo una caída en la línea de señal. Así que necesitamos que continúe cerca de al menos para evitar el palco de nos golpear. La esplaza allí. Queremos que se necesite. Nos deberían dar una buena visión de las antennas. Y luego esperamos. Ok. Aquí. Siempre quería presionar el gran botón rojo en algo así. ¿Cómo sabemos cuándo? No te preocupes, tengo ojos en él. Solo esperes a mi señal. Y luego cerrar ese pulso. Ellos no saben lo que ha hecho. Y, por cierto... ¿Qué? Estamos a empezar a lanzar un asesor de Keng Tao multi-million. ¿Cómo te hace sentir? Se ha lanzado un asesor. Exactamente lo que la ordenó. Y eso es exactamente lo que me gusta escuchar. Acabas noté. ¿Qué? Es quieto. El ruido de la ciudad. Las voces, las olas. Todo se ha ido. El wind se intensifica. Creo que olvidé que quieto existe. Uh-huh. Pero quizás no las olas. Quiero decir, los coyotes. Es más difícil de perder. Creo que eso era solo el aire fresco en el Thornton. Ha-ha. ¡Maldito! Lo harías mejor para enfocarse en el AV. Mantén tus ojos abiertos. Claro, dicen silencio, pero he escuchado... Todo el... El cu Wu ares abutado. Está ahí. Van��� desde El Paso. Bien, prontillante. Una más segunda. Una más, ¡ahora! ¡Pam! Ahí está. ¡Jks! ¡Qué casasında! ¡Mira! 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 No sabía. ¡Mira! 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 ¿Qué tal? ¿Estamos terminando en los generadores? Seguimos. Estoy en camino a mi camino. ¿La batería debería de descargar? No, Scorpio, es Pan Am. No te vas a ir a ese av. No te acerque. No te acerque. En camino. O si no has de ir a la fiesta sin ti. ¡Es Keng Town! Espérame. O mejor salir de la mierda. Probablemente quieren ayudar a los survivors. No saben que es corporal. No pueden escucharme. El pulso está interferiendo. ¡Suscríbete! ¡Ele a la redar! Sí, prepara. Estoy listo. Estoy con el ruido, culiao. Están tratando de acelerarnos. No les dejamos. Tenemos que ir a la instrucción de la escena. Culea loca. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿No lo ayudas? No te acerque. No hay nada. Estoy bien. Un paso. Por lo menos. Time being, al menos. Time being is all we need. Yo me disparo igual. Agua loca, hermano. And he falls. You have to take care of yourself. Something is not right. Did you hear those shots? V, something happened to them. Let's check it out. I see the wreck. But no Scorpion. Or Mitch. I see the wreck. 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 If they got Mitch and Scorpion. I can't. I don't. I know. Connected. I'm in control. I see the wreck. By force. I see it. Why? I know. ¿Pero qué haces aquí? Tengo 5 Kangs en patrón Escaní a la zona en busca de Mitch Para hacerse un tercer efecto ¡Ah! ¡Ah! Vean cantidades Estoy viendo todo No, 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 no. Se nos arruinará a la palanca si se fuimos demasiado cerca ¿Puedes sacarnos de alguna manera? Tal vez, pero tenemos que llegar primero ¡Ah, Mitch! ¡Ah, Mitch! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué están siguiendo el A.V.? ¡The fútbol! Ah. No quiero decirte, pero estás muerto. Espera en el coche. Voy a intentar sacar el lanzamiento. Yo... Bien. Pero tengo el rifle de Mitch. Y intentaré cubrirte de aquí. Buena idea. Vamos a ver. Cuando tenemos la NBA. Tiene la habilidad que hacer. Mil�as. Vale. No se haría peligroso. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Está brígido! ¿Cómo puedo hacer hable? ¡Mira! ¡Me cambié una weá! Y corto su coño Weón! ¿Qué me pasó weón? ¿Qué me atacó? Vamos de nuevo a malo maldito ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estos resisten caritas, los otros como menos resistían mucho, pero ahora van a morir. Lo que se va para la torreta, ahí está la hueá. Ahora entiendo la hueá. ¿Y cómo me acabo con la torreta? ¡Ugh! Si me llega, quita la maldita, lo muero. ¿Cómo te estoy en la torreta? Eso es lo que no me gancho. me llega uno y muero no hice nada mira, el que ha hecho es que no le hago nada de daño a lo mejor tengo encontrado era así jajaja ahí se llevó pero eso como que no se rompía con nada, weón para que hay que destruirla pero sí ahora ok volvete 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 la última oportunidad no tienes que morir hoy vamos a hablar por que te crees Pan Am volvete escucha esto no es sobre ti te mando y me cuándo te mando no sé dónde no 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 tu me no 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 ¡Pan Am! ¡Pan Am! ¡Pan Am! ¡Pan Am! ¡Pan Am! ¡Oh, ch**! ¿Estás bien? ¡Ah, solo un poco de descanso! ¡Eres maldita! ¿Estas golpeado? ¿Estas golpeado? ¡Puede, chica! ¡Puedo pate ti! ¡No hay nada! ¡Vamos! ¡No podemos recuperar! ¡Pan Am! ¡Pan Am! ¡Eres un grupo tan rápido! ¡Estamos disparando a la roca y cosas! ¡Yo perdí a todos! ¡Todos! ¿Todos? ¡Scorpio! ¿Está aquí? ¡Mitch! 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 ¡Eres... ¡Eres seguro! ¡Pan Am! ¡Pan Am! ¡Pan Am! ¡No! ¡No! ¿Estás seguro? ¡No! ¡Eres... ¡Scorpio! ¡El resto! ¡Pan Am! 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 Vamos a ver. Las carreteras empiezan allí. Seguiremos, Devin. Nuestros chicos están aquí. Seguiremos, encontrarlos. No hay nada. Una buena agua. Necesito mi... Mi G de Metal. Pasa la velocidad que voy y se va ajustando el auto. No puedo esperar, ¿no? Uh, me están tirando de granada, concha. Llevo en toda una granada, pues... Vamos. Tú te vas con corta de circuito. Tú te vas con corta de circuito también. Hay que matarlo, porque me dicen secundaria. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué pasa? No hay nada. No hay nada. Es muy rápido. Puta, la voya. Apleto ese botón y me saca una web del... del menú. Ahora son por un correto, no la acción. Vamos. Ya, alcanzado un poco más. Me alcanzado un poquito, vale. Un motillo, vamos. Oh, pelado Mira Acupuró la ruta, ¿no? Oh, pelado Oh, pelado Oh, pelado Ya, ya mi pelado Yo pensé que iba a terminar en 40 minutos, pero no pude Así que, vamos a dejar la entrega acá Y vamos a agarrar una coscacho acá Y vamos a... Y vamos a... Ah, ya, ya No es lo que encontrarías si el lugar fuera cerrado Los bastidores podrían haber conseguido llamar por transporte No sé de pronto Claro Entonces, vamos a dejar acá la entrega Vamos a terminarla en la próxima ¿Ya? Y ahí voy a tener para rato Porque no sé cuánto rato más puedo jugar Tengo que viajar Así que, nos despedimos y nos vemos Vamos a ver... Vamos a ver... Gracias.